Vamos a comenzar hoy esta iniciativa que por consejo de muchos queremos comenzar hoy, todos los domingos a esta hora, especialmente hoy por el tema que nos compete, primero con la intención de esta herramienta de vencer la censura, vencer la censura e informar correctamente lo que está sucediendo en nuestro país, informar desde afuera hacia adentro, porque sé que en nuestro país cada instante es más difícil las conexiones a redes sociales, porque no hay internet, porque no hay electricidad, entonces a todos los que nos ven fuera de nuestro país que tienen mayores alcances en todo el tema de acceso a internet, aunque por aquí hay gente de Varinas, veo gente de Valencia también, por acá por nuestras redes, saludos a todos, saludos a todos, primero agradecer toda la solidaridad recibida en estas últimas cuatro semanas que nos ha tocado vivir un problema, un proceso bastante difícil como lo es estar fuera de nuestro hogar, de nuestra tierra, por toda la persecución política que se desató en todo este proceso de régimen hacia nosotros, en este momento hacia nuestra individualidad, una orden de captura que surgió el 9 de abril, que bueno, esto levantó todas las alarmas a lo largo y ancho de nuestro entorno, ¿no? Entonces, la intención más allá de mí, hablar de mí es informar y que ustedes multipliquen. Este espacio quiero hacerlo todos los domingos con ustedes para informar y informar con la verdad de lo que está pasando, porque son muy pocos los espacios que tenemos en nuestro país para multiplicar el mensaje, para multiplicar nuestras ideas, para multiplicar lo que estamos haciendo, porque sí estamos haciendo muchas cosas, estamos trabajando constantemente y no cesamos y no descansamos, ¿no? Los diputados no solamente trabajamos los días de sesión en la Asamblea Nacional, los diputados trabajamos 24-7, los diputados trabajamos lunes, martes y todos los días a toda hora, ¿no? Y es lo que queremos informar en este espacio todos los domingos y sobre todo lo que va a suceder en pocos días en nuestro país. Aquí en Instagram he tenido un problemita, pero ya creo que lo resolví. Creo que sí, creo que sí, no sé. Soy nueva en esto, así que ténganme paciencia, pero vamos a ir mejorando día a día. Saludos a los que están por Instagram y saludos a los que están por Perico. Sí, ya estoy en resguardo después de un proceso, ya tengo a mi familia en resguardo de todas estas amenazas que hemos recibido, de toda esta remetida del régimen y, bueno, la intención es informarles a ustedes que seguimos trabajando en todos los espacios. La intención es todos los domingos a esta hora, en 10, 20 minutos, informar en lo que estamos y que ustedes sean multiplicadores de mensajes, multiplicadores de la información de lo que está sucediendo para vencer la censura dentro de nuestro país, para vencer los rumores, para vencer las mentiras que multiplica el régimen de Maduro y todos sus cómplices a lo largo del mundo y, sobre todo, inyectar y demostrar que sí estamos en el final de la dictadura. Sé que en los últimos meses hemos vivido momentos muy duros. En 2017 tuvimos la experiencia de la represión de una manera increíble y yo sé, lo ubico a muchos de ustedes en las calles, no solamente en el Táchira, en Caracas, en muchas partes del país. Muchos de ustedes me conocen, saben cuál ha sido mi espíritu, mi ímpetu, mi accionar, mi verbo y cómo he actuado. Y quería informarle que seguimos trabajando en todos los espacios y seguimos haciendo todo para conquistar de nuevo la democracia en nuestro país. Y quiero comenzar, como lo coloqué en mi Twitter, en 15 días, en 15 días a esta hora, domingo 20 de mayo, 9 de la noche, sale la señora Tivisay Lucena, da una cadena de radio y televisión, y dice que el señor Nicolás Maduro ha sido reelecto como presidente de la República por millones y millones de votos. Yo les digo esto para que vayamos mentalizándonos de que nada de lo que diga Tivisay Lucena el domingo 20 de mayo en la noche es real ni es cierto. Es una mentira, es una farsa. Es la primera intención y la primera ayuda que les quiero hacer a todos ustedes que me ven hasta ahora. Saludos a todos. La primera intención es que no podemos llamar el 20 de mayo como una elección, porque no lo es. No es una elección, no es una elección en el marco de la Constitución, no es una elección en el marco de la ley electoral de nuestro país, no es una elección porque se han vulnerado todos los derechos que tenemos como ciudadanos, como políticos, como instituciones desde el 23 de mayo. Nosotros lo alertamos en el 2017, nosotros los políticos, y esto se los digo con mucha confianza, lo mejor que sabemos hacer los políticos es buscar votos, es conquistar votos, es hacer campaña, es una de las mejores facetas que tiene el oficio de ser político. Pero los políticos en Venezuela, la clase política, la dirigencia política, desde finales del 2017 se comprobó en todas sus facetas que Nicolás Maduro robó la vía del voto, robó la vía electoral, llevando a su máxima expresión la forma en la que está tomada, secuestrada y arrodillada al poder electoral. En Venezuela no hay un poder electoral autónomo. Ya ni siquiera podemos decir que hay un rector del CNE independiente porque lamentablemente el doctor Luis Emilio Rondón también convalida el fraude porque no se apega a lo que establece la constitución, lo que reza nuestra carta magna, que es a lo que los funcionarios públicos nos tenemos que deber. Y es por eso que yo los invito a que repliquemos en todas nuestras instancias que el 20 de mayo no es una elección, no hay un dilema entre votar o no votar. Todo el que vaya el 20 de mayo está dándole más tiempo y más vida a Nicolás Maduro. Y aquí el mensaje con el señor Bertucci y el señor Falcón. El señor Bertucci y el señor Falcón no se diferencian en nada a lo que es Nicolás Maduro porque no son oposición, no están actuando apegados a la constitución porque a ellos también hoy se les viola todos los derechos que están consagrados en nuestra carta magna y Falcón y Bertucci solo están ayudando a Maduro a tener más fuerza, más tiempo, más vida. Y es por eso que nosotros hemos dicho que no podemos convalidar esa farsa, esa trampa, esa mentira del 20 de mayo. ¿Cuál es la salida? Eso es parte de lo que les vengo a decir hoy. ¿Qué es lo que debemos hacer? No es quedarnos en nuestras casas y que llegue una solución mágica desde el cielo. Para nada. Esa no es la salida. La salida es actuar. Y eso es parte de lo que vengo a informarles las noches de hoy a todos mis amigos. Saludos a todos los que me están saludando de Táchira, allá de mi tierra amada y querida. Y decirles que sí estamos, la clase política, sí estamos en la Asamblea Nacional trabajando para salir de la dictadura en este 2018. Esta farsa del 20 de mayo, Maduro va a hacer todo lo posible en estos 15 días para llenarnos de dudas, para generar falsas expectativas, porque a Falcón, al único que ayuda, es a Maduro. Falcón no ayuda a salir la crisis. Falcón no ayuda a minimizar el hambre. Falcón no ayuda a debilitar al sistema de la dictadura. Y aquí va mi mensaje muy claro. Falcón solo ayuda a Cilia Flores, a Tala Laizami, a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro y a todas sus camarillas. Para nada representa una alternativa de cambio. Toda la información que manejamos es que el señor Falcón va a reconocer el flaudo del 20 de mayo y que el señor Falcón, en pocas semanas después del 20 de mayo, va a ser parte del gabinete de gobierno del señor Maduro. Esa es la negociación que hay de por medio de Falcón, de Bertucci, de todos estos fanfarrones que le están haciendo el circo y la comparsa al vagabundo de Nicolás Maduro. Sí, igual como Chudota Realba, Enrique Márquez, todos esos señores que traicionaron al pueblo. Porque quien convalide en la farsa del 20 de mayo, traiciona a ese pueblo digno, ese pueblo restiado, esa gran mayoría que ha estado en las calles protestando, que no se resigna a vivir eternamente en una cola, que no se entrega a la sumisión. Porque yo lo he dicho a muchos que me han dicho, es que Venezuela no está pasando nada. Y yo ahí reputo con la verdad. Al cierre de hoy, 6 de mayo, casi 670 protestas, escúchese bien la cifra, 670 protestas se han dado a lo largo y ancho del país en todo el 2018. La compañera Manuela Bolívar el domingo hizo un informe detallado de cuántas protestas por reclamar servicio eléctrico, por reclamar agua potable en su casa, por reclamar transporte digno, por reclamar alimentación. Pero todas esas protestas tienen una solución. Y la solución es salida de Maduro. Salida de la narcodictadura. Que no es una tarea fácil, pero sí es posible. Y es a lo que yo los invito. Que ustedes sean multiplicadores de que Maduro sí es derrotable. De que de Maduro sí vamos a salir. Que no va a ser eterno. No va a ser eterno Maduro. Y que todos esos millones de venezolanos que hoy están fuera de nuestra frontera volverán a nuestro país con conocimiento, con inversión, con sabiduría, pero con mucha fuerza aprendida de todo este proceso que lamentablemente nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Es por eso que yo les vengo a decir que sí es posible salir de Maduro. Y la salida de Maduro comienza con que usted que me está viendo, con que usted que me está escuchando, no convalide la farsa. Si usted tiene, si usted está en París a esta hora, como me acaban de decir, o está en Guasualito, estaba pure, usted tiene que hablar con su familia y decirle esto que yo les estoy explicando la noche de hoy. Multiplicar este mensaje. No podemos ir a esa farsa porque si vamos a esa farsa, estamos ayudando a Nicolás Maduro. No estamos resolviendo el problema de hambre. No estamos resolviendo problemas de inseguridad. No estamos resolviendo el problema de la hiperinflación. Ah, pero quedarnos en nuestras casas y orar no es la solución. Y ahí vamos a la acción. Más allá del mensaje y de dejarle claro a todos nuestros hermanos venezolanos, a todas nuestras familias, que no podemos darle fuerza al Maduro. Porque lo único que busca Maduro para el 20 de mayo, señores, es legitimidad. Legitimidad que hoy la farsa de Falcón pretende hacerle, montar el circo. Y lo que nosotros tenemos que lograr el 20 de mayo es que se demuestre a lo largo y ancho del país que nadie acudió a los centros de votación. Que a pesar del control social, porque sabemos que a muchos empleados públicos los van a obligar, que a muchos por una bolsa de comida los van a obligar. Hermanos, entiendan que esa humillación es el final. Y no podemos hacernos ni falsas expectativas con el impostor de Falcón, ni crearnos falsas expectativas con que el proceso del 20 de mayo va a dar un cambio. El proceso del 20 de mayo va a profundizar la crisis, sí, pero va a dejar más solo a Nicolás Maduro. En el espectro internacional y sobre todo dentro de nuestro territorio. ¿Cómo salir? Sí vamos a salir. Y hay un gran reto. El próximo 16 de mayo, señores, debemos colmar las calles de la capital de la República y las principales ciudades del país. Está convocado el día viernes en todo el territorio nacional una gran protesta de calle masiva, con fuerza, demostrando que la gran mayoría no le cree ni a Maduro, ni a Falcón, ni a Bertucci, ni a todos esos que le están haciendo la camarilla y el juego al irresponsable de Nicolás Maduro. Esa es la primera tarea. El 16 de mayo comenzar una fase, porque a Maduro se le acaba la farsa el 20 de mayo. Y avanzar en tres ejes. Una ofensiva institucional. Institucional que va de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, que hoy funciona desde el exilio. De la mano del Ministerio Público encabezado por Luis Ortega Díaz, que hoy funciona desde el exilio. Y de la mano de la Fuerza de la Asamblea Nacional. La articulación inofensiva del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la República y de la Asamblea Nacional, darán grandes avances en la lucha por conquistar la libertad y rescatar la dignidad de todo el pueblo venezolano. ¿Qué vienen? Vienen más sanciones económicas para toda la cúpula que sostiene Nicolás Maduro. Más sanciones económicas para todos sus irresponsables que han saqueado nuestro país. Más sanciones y más cerco de la comunidad internacional. Vienen tres hitos importantes. El 14 de mayo se reúne el Grupo de Lima en México. Y de allí saldrán cosas muy positivas para el país. El 4 de junio es el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y se va a acabar la farsa del dominio de la narcodictadura en la Organización de Estados Americanos. Nos está trabajando muchos diputados, la gran mayoría de los diputados estamos trabajando y demostrando prueba a prueba, minuto a minuto, que la farsa de Nicolás Maduro no tiene futuro y es inviable. Y es inviable porque toda esa deuda que tienen esos países con el Maduro no son legítimos y nadie va a responder por ello porque no están en el marco de lo que establece la Constitución. Vienen ofensivas con juicios abiertos a funcionarios responsables de que en los hospitales se mueran nuestros niños al nacer. Juicios a altos funcionarios de todo el tesoro de la nación que se han robado, saqueado, todo lo que han hecho con PDVSA. Si ustedes creen que el escándalo de Odebrecht es bárbaro con lo que hicieron, lo que viene por parte de la Fiscalía General de la República y lo que va a seguir actuando el Tribunal Supremo de Justicia le va a dar golpes muy duros a quienes hoy están en la cúpula del poder. Pero sobre todo, mi mensaje y todos ustedes seguro tienen algún familiar militar. La obra decisiva de la República está en manos de los hombres y mujeres que sostienen las armas. Y no me refiero a Padrino López, ni a Néstor Reverol, ni a la cúpula de los carteles y las mafias que sostienen nuestras fuerzas armadas, sino a los hombres decentes. Si usted que me está escuchando tiene un familiar, un primo, un amigo, un cercano llegado a las Fuerzas Armadas en distintos de sus componentes, Guardia Nacional, Ejército, Aviación o Naval, tiene que decirle que si no actúa y hace cumplir las decisiones que está ganando del poder legítimo del Tribunal Supremo de Justicia avalado por la Asamblea Nacional con el respaldo de la comunidad internacional, ellos también son responsables. Y sabemos lo que está pasando dentro de los cuarteles. Sabemos que la Fuerza Armada está más dividida hoy y menos apoyo le queda a Nicolás Maduro, menos apoyo le queda a esos narcos que hoy están en Miraflores. Y es en manos de esas Fuerzas Armadas donde nosotros tenemos que hacer llegar ese mensaje. A cada soldado, a cada hombre que luego del 20 de mayo ya no tienen comandante en jefe. Ya no hay un comandante en jefe a quien responderle porque Nicolás Maduro ha perdido su legitimidad de desempeño. Es responsable por el desfalco más grande que se ha leado a la nación y eso es todo el proceso de juicio que ustedes serán testigos a través de esta red de todo lo que se va a demostrar en ese juicio que va a llevarse en el Tribunal Supremo de Justicia. La Fuerza Armada está legítima y funcionando contra viento y marea porque hay que reconocer el trabajo que han hecho nuestros magistrados contra todo tropiezo, contra todo ataque que han recibido, no solamente el año pasado cuando los designamos y juramentamos en la Asamblea Nacional, sino en estas últimas semanas. El lunes pasado, más de nueve magistrados de manera simultánea allanaron sus casas, sus familiares, sus seres queridos. Una cosa bárbara. Y esos allanamientos y esos ataques a familiares y seres queridos de los magistrados muestran que lo que están haciendo nuestro Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, en función y apegado a la Constitución, le está causando daño a la narco-dictadura. Y es por eso que en este marco de la Constitución va a seguir trabajando la Asamblea Nacional, el Ministerio Público representado en Luis Ortega Díaz y los magistrados que funcionan hoy en el estilo. Acá, acá nos estamos encontrando todos y si hay una estrategia para avanzar, si hay una estrategia, yo quiero aquí decirle a todos los que nos ven que no caigamos en esa guerra sucia de Twitter y de redes sociales que alimenta al G2 cubano, que alimenta la narco-dictadura, que alimenta a Maduro y todas sus camarillas. Los diputados de la Asamblea Nacional actuamos de manera unánime, mayoritaria, firme, el pasado 17 de abril, apegado a la Constitución y vamos a seguir actuando apegado a la Constitución, sin generar falsas expectativas, pisando firme y con claridad, pero venciendo la desesperanza, venciendo el miedo, hablando con la verdad, con la certeza. Todo el mundo le pregunta a uno, ¿cuánto dura esto, Gaby? ¿Cuándo se acaba esto? No hay una fecha o una hora exacta, pero si todos luchamos de manera firme, constante, ¿cómo es luchar? No resignarse, no entregarse a la sumisión, no resignarse a vivir con migajas, porque así es como Maduro quiere que todos vivamos, no hay que seguir resistiendo, como resisten nuestros presos políticos, más de 300 presos políticos en los calabozos, como resisten nuestras madres porque sus hijos no se mueran de hambre o de alguna patología en los hospitales, resistiendo pero activándonos. Y es importante, para responder muchas de las preguntas que ustedes están haciendo, uno, el respaldo y la confianza en tres instituciones que están actuando y van a seguir actuando, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República en manos de Luis Ortega Díaz y la Asamblea Nacional Legítima, actúa en unidad, en conformidad con lo que establece nuestra Constitución. Y allí va nuestro trabajo. En esta semana verán nuevas acciones con contundencia en la justicia universal, porque se están abriendo juicios a todos los responsables de la tragedia que vive nuestro país en distintas instancias del continente, en las sanciones económicas, en el cerco de esos vagabundos que han llevado a nuestro país a esa tragedia. Pero parte por tres facetas. Uno, salir a protestar el próximo 16 de mayo a lo largo y ancho del territorio nacional. Dos, no reconocer ni aplaudir ni participar en la farsa del próximo 20 de mayo. Toda la dirigencia política a partir del próximo martes 8 de mayo vamos a estar en nuestros circuitos, en nuestros espacios naturales informando, pero necesitamos de la ayuda de todos. Difundir la información precisa y exacta y no hacerse eco de rumores. Por eso, usemos los medios de comunicación para actuar apegados. ¿Qué viene después del 20 de mayo? El final de la dictadura. ¿Qué viene después del 20 de mayo? Actuar apegado a la constitución. El 16 de mayo en la protesta nacional se van a dar anuncios muy importantes. Y es por eso la trascendencia de acompañar esta protesta a lo largo y ancho de nuestro territorio. En la calle, en la calle vamos a visibilizar el descontento de la gran mayoría. Porque no es un problema de cuatro partidos políticos, como quiso decir Henry Falcón hace unos días en CNN, que es que cuatro partidos no se pusieron de acuerdo. No, al contrario. Al contrario. Si lo que mejor sabemos hacer los políticos es ir a elecciones y votar y buscar votos y contar votos. Es lo mejor que sabemos hacer. Y lo hemos hecho en unidad. Y ganamos en unidad. Por eso Falcón no representa a la oposición, a los demócratas, a la dignidad de nuestro país. No lo representa. Falcón simplemente es una farsa más de Nicolás Maduro. Así que, tarea uno, no convalidar la farsa del 20 de mayo y explicar a cada uno de los venezolanos. Porque hoy no tenemos medios de comunicación masiva. Hoy Falcón tiene la misma capacidad de difusión de mentiras que Nicolás Maduro. Hoy Falcón tiene las mismas herramientas que Maduro para difundir un mensaje. Falcón, Bertucci, todos esos, es lo mismo que Maduro. No hay diferencia. Quienes estamos en contra de la dictadura, quienes hemos luchado en todos los terrenos, no vamos a convalidar la farsa del 20 de mayo. Y luego, el 20 de mayo, más calle, más protesta, más avance en las decisiones del TSJ, más avance en las decisiones, en las acusaciones que avanza en el Ministerio Público y sobre todo, más fuerza y unión de sus diputados. No solo dentro de los hemiciclos, en ese trabajo arduo que estamos haciendo martes a martes y que ahora ya ni siquiera los medios de comunicación dejan ingresar a la sesión para que ustedes no se enteren de las cosas que hacemos, de las cosas que hemos trabajado, no solamente dentro de nuestro territorio, sino fuera de ello. Seguiremos en cada uno de los espacios. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, articule a sus vecinos, a su comunidad, infórmeles. Lo primero que tenemos que vencer es el cerco comunicacional, replicar la información en positivo y en trabajo. Ustedes me conocen y saben que no soy parte del conformismo ni trabajo bajo las mentiras o las falacias. Yo voy a tratar domingo a domingo de informar a esta hora lo que hemos avanzado. Informar que el próximo 10 de mayo se va a hacer un acto importante de mujeres en Caracas donde se va a mandar un mensaje a todas nuestras madres ya que el próximo domingo 13 de mayo es el Día de la Madre y poco se celebra en nuestro país. Ya que quienes más sufren el flagero de esta narcodictadura son estos sinvergüenzas. Entonces, de ese acto vendrán mensajes el próximo 10 de mayo, atentos todos de cosas importantes que van a salir de allí y sumamente importante el próximo 16 de mayo, todos a la calle. Pacíficamente a demostrar con fuerza que el pueblo no está resignado, que el pueblo no convalida la farsa del 20 de mayo y que si hay una salida. Y la salida, yo pongo un ejemplo muy clarito y es que a partir del 20 de mayo comienza un reloj en contra de Nicolás Maduro. Ya no tiene legitimidad de origen, no tiene legitimidad de desempeño, no tiene apoyo económico, no tiene respaldo popular porque no lo tiene, porque dentro de sus mismas bases, dentro de sus mismos partidos, movimientos, fracciones, la gran mayoría sabe que Nicolás Maduro no representa nada de viabilidad para tener comida, para cesar el ataque que constantemente se vive en nuestro país y eso que vimos esta semana que hicieron con Vanesco, con la banca privada, se queda cortico con lo que viene si nosotros convalidamos el fraude, si nosotros convalidamos el 20 de mayo, esa farsa que Maduro busca lavarse la carita y decir que es el más demócrata y para eso se está prestando Falcón y toda esa camarilla de ser unos dirigentes que engañan al pueblo, que traicionan al pueblo, que manipulan al pueblo. Es por eso que este medio es para informar correctamente, para multiplicar el mensaje, mi mensaje a esta hora es a todos los que están conectados por estas dos redes, que multipliquemos el mensaje, que no podemos convalidar esta farsa del 20 de mayo y que viene calle, calle con fuerza, con organización, con inteligencia y sobre todo viene más golpes en el espectro internacional a la narcodictadura y sobre todo decirles que dentro de nuestro corazón no puede albergar el pesimismo. Yo sé que la situación hoy del tema de la hiperinflación es muy dura, que las aberraciones que hace la narcodictadura no tienen comparación, pero con la fuerza y la organización de las mayorías y con el acompañamiento del pueblo, el 20 de mayo comienza la cuenta regresiva para Nicolás Maduro y para toda esa mafia que hoy la acompaña. Importante recalcar el mensaje a los soldados, a los hombres y las fuerzas armadas. Aquí está la ruta, aquí está el plan de gobierno, aquí está lo que ustedes deben hacer, que hoy nos representa Nicolás Maduro, en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Trascendental todo lo que va a seguir apegado al artículo de nuestra Constitución, tanto el Tribunal Supremo de Justicia, como la Asamblea Nacional y el Ministerio Público. Más ollas, estapa, Luis Ortega Díaz, con pruebas, con elementos y sobre todo muestra cómo fue saqueada nuestro país constantemente y, para concluir, quiero hablar a todos los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras, a esos venezolanos que han sido producto de esa crisis de refugiados, porque en Venezuela la gente no emigra, la gente no se va del país, la gente sale del país forzosamente, sale porque no tiene comida, sale porque no tiene seguridad o sale por persecución política, de todos los espectros, porque la persecución política no es solamente a quienes hacemos política, la persecución política es a los dirigentes sociales, a los dirigentes gremiales, a los empresarios, a la gente honesta, trabajadora, que no se presta a la vagabundería que representa a Silvia Flores, Tarela Isami, y el majo balicón de todos, Nicolás Maduro. A toda esa diáspora, a todos esos miles y miles de refugiados que ya hoy oscilan en casi 5 millones de hermanos, que no la pasan fácil tampoco, porque si quedarse es de héroes, salir es doblemente un reto más grande para los venezolanos. Decirles a los que están afuera, que el próximo 20 de mayo hay una protesta en las principales ciudades del país. Dentro de Venezuela también vamos a hacer cosas importantes. Vamos a activarnos, no vamos a quedar en la casa. El 16 de mayo daremos detalles de todo lo que vamos a hacer dentro de Venezuela el 20 de mayo. Pero desde ya, a todos los ciudadanos venezolanos que están a lo largo y ancho del planeta Tierra, porque hoy hay hermanos venezolanos en cualquier calle del mundo, no solamente en América Latina, en Europa, en Asia, sino en los sitios más remotos hay un venezolano honesto, trabajando y forjándose para mantener a su familia, la que queda en Venezuela y la que se fue con alguno de ellos. A esa juventud que se está estudiando, que se está preparando, que está afuera de nuestro territorio, decirles que el próximo 20 de mayo vamos a tener muchas tareas y se van a hacer grandes movilizaciones, grandes marchas a lo largo y ancho de las importantes ciudades del mundo, demostrando que millones y millones de venezolanos no respaldan la farsa del 20 de mayo porque a ellos se les ha vulnerado todos sus derechos, pero que millones y millones de venezolanos dentro del territorio tampoco convaliden la farsa. Así que lo que viene es trabajo, viene es calle y sobre todo viene organización y unidad. No unidad de colores de partido, unidad de visión, de valores, de acciones, de narrativa. En estos días cuando pasó lo de Enrique Márquez o ayer que pasó lo de Chubo Torrealba, mucha gente decía es que nos traicionaron. Yo les decía es que se caen las caretas porque ellos solo sirven para mentir y están del lado de la mentira. Falcón y Maduro son mentiras y por eso todos esos que están con Falcón, con Bertucci, con Maduro son lo mismo, son unos mentirosos, pero eso no nos puede afligir. Al contrario, eso nos tiene que dar más fuerza porque se está decantando quienes sí estamos luchando por salir del sistema, por salir de esta narcodictadura y quienes están y han estado conviviendo con este sistema. Sé que es un momento muy duro para todo lo que estamos viviendo, están dentro de nuestro territorio, estén fuera de nuestro territorio, pero unidos, dentro y fuera, venciendo la mentira, organizándonos es que le vamos a dar más rápido y efectivamente el final a esta tragedia. Así que nada de llenarse de pesimismo, nada de repetir esas falsas promesas de la farsa del 20 de mayo y por el contrario lo que viene es calle, lo que viene es organización, lo que viene es rebeldía, lo que viene es insurrección, lo que viene es libertad, lo que viene es dignidad, lo que viene es la Venezuela, el progreso, todo ese conocimiento que hoy están aprendiendo miles de hermanos venezolanos a lo largo y ancho del mundo será ese conocimiento que servirá para reconstruir a Petróleos de Venezuela, para reconstruir nuestros hospitales, para reconstruir nuestro sistema educativo, para reconstruir nuestro sistema de infraestructura, porque será Venezuela en el futuro inmediato lo que es Alemania para Europa hoy. Alemania fue uno de los países del continente europeo más devastados en la segunda guerra mundial, vivieron cosas terribles, destruyeron prácticamente gran parte de su territorio, vivieron una descomposición social y de valores gigantesca, pero pasada la guerra cuando Alemania surgió, hoy es una de las principales potencias económicas, culturales y sociales. Venezuela será para América Latina lo que Alemania y los países europeos surgieron luego de la segunda guerra mundial. En Venezuela no hay un conflicto bélico oficial, pero hay un genocidio silencioso, hay una guerra que nos toca a todos directamente y es por eso que no es un trabajo solamente de quienes tenemos responsabilidades políticas, que la hacemos 24 horas al día. Aquí reforzar el mensaje de que los diputados de la Asamblea Nacional no solamente trabajan el martes en la sesión, trabajamos 24-7 por construir la salida y crear todas las condiciones para el final de esta tragedia que a todos nos oprime. De verdad que quiero multiplicar ese mensaje, creo que he respondido muchas de las preguntas que ustedes han dado por ahí, primero agradecer y finalizo con esto, con todo el apoyo que ha recibido mi familia, mis hermanos, mi hijo en este proceso que nos tocó vivir después del 9 de abril y que sabemos que todo este ataque que recibimos de la narcodictadura es porque estamos remando a puerto seguro, estamos remando con un faro claro donde la articulación del poder legislativo, el poder judicial y el ministerio público representado en Luis Ortega Díaz dará frutos importantes y victoriosos para todos los venezolanos. Fuerzas a todos mis hermanos de Cogedes, Carlos Borges que lo estoy viendo por acá, saludos inmensos y vamos a tratar de multiplicar este mensaje, activarnos en la calle, a informar en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestros vecinos de que el 20 de mayo es una farsa y nadie la va a convalidar. El mundo entero va a dar un no rotundo a lo que Maduro pretende con Falcón imponer el 20 de mayo y que nadie pueda afligirse dentro de 15 días cuando salga la vagabunda de Tiburce y Lucena porque nada nos sorprende. Digan los millones que digan, las mentiras que digan, el pueblo tiene un norte y tiene un objetivo claro. El 16 de mayo a la calle, el 10 de mayo hablan nuestras madres, nuestras mujeres, esas mujeres que pare todos los días una Venezuela distinta. Así que con organización de todos los demócratas porque yo no me llamo, yo creo que la semántica de opositores en nuestro país que además de todos los demócratas porque todos los que estamos en contra de Nicolás Maduro somos demócratas a carta cabal y en el marco de la democracia sin caer como pendejos ni caer en ingenuidades vamos a actuar corrigiendo los errores del pasado porque hoy les puedo dar con mucha franqueza y seguridad que nuestra clase política está trabajando articuladamente minuciosamente para conquistar la salida de esta desgracia que tiene que ser en este año que ese gran fraude, esa gran farsa el 20 de mayo será el punto final de la narcodictadura que representa Nicolás Maduro para nuestro país saludos a Rovirote a todos los que nos han saludado por allí a la gente de Cumaná de Eduardo Roque que lo veo por acá y decirle a esos box del gobierno que también colocan mensajes que a ellos también los vamos a derrotar porque sabemos que el régimen está monitoreando esta conexión y al Cebín al Dejecín a los torturadores a los mentirosos hermanos después del 20 de mayo se acabó lo que se da con fuerza todos a dejar claro que el 20 de mayo es una farsa es una trampa y no lo vamos a convalidar y que el 21 de mayo comience comience el final de este drama que tanto dolor ha llevado a nuestro país no lo llamen ni siquiera voto no lo llames elección porque no es un voto no es un dilema el voto no es una elección es una farsa saludos a mis paisanos del Táchira libertad 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 pero más que libertad dignidad buenas noches y gracias a todos